Hoy en Soles y Vientos, Marlon Becerra entrevistará a la directora y productora María Isabel Murillo, quien está al frente de la compañía líder en teatro musical Mixi Producciones. Durante más de 25 años, Mixi ha compuesto toda la música y letra de las obras originales de la compañía, con la que ha consolidado una importante tradición año tras año en el país. Con ustedes, Mixi. Estuve viendo en la temporada pasada el montaje que hicieron en homenaje a Michael Jackson y yo decía, es absurdo. O sea, no sabes la emoción con la que yo vi ese espectáculo. Lo vi con mi hija y le decía, esto no tiene nada que envidiarle a Broadway en estos momentos, porque es verdad, nada. ¿Qué le envidias tú a eso? La gente nos dice eso todos los días y es muy emocionante. Es muy emocionante porque claramente el esfuerzo es gigantesco, el talento y la pasión son gigantescas y lo que uno ve como futuro, lo que ha venido, porque esto es el fruto de una siembra, esto no es de hoy y para mañana. Esto es de mucho tiempo atrás que se ha venido sembrando y se recoge hoy en una forma emocionante. El público sale feliz, sale emocionado con unas frases que le dicen a uno que aunque no es nada fácil hacer cultura, empecemos por ahí, y mucho menos mantener un proyecto cultural 25 años, porque es que este año estamos cumpliendo 25 años. Y entonces dice uno, esas frases a la salida del teatro justifican todo el esfuerzo, no solamente del público, de nuestra gente, de nuestros niños, de los niños, del público, además son todas las edades, porque Michael Jackson sin duda ninguna semejante genio de los genios. Y todos los días que hacemos este tributo me sorprendo más. Tú tienes desde la generación de los niños de cuatro años, se saben las coreografías, van caracterizados como Michael Jackson al teatro, bailan en el corredor, piden los asientos de pasillo para poderse parar a bailar las coreografías de Michael Jackson, un inspirador. Yo creo que la gente no tenía ni idea quién era Michael Jackson, porque era tal su genio artístico que detrás se esconde ese visionario, ese personaje que luchó por tener una mejor humanidad y yo creo que enredada en su música, en su genialidad musical, se nos fueron muchísimos de los mensajes reales de este visionario que que es absolutamente apasionante poderle rendir este tributo y este homenaje. Tuve el honor, el honor de entrevistar al abogado de Michael en una entrevista que la vio mucha gente. Yo le dije, ¿cuál fue el día que tuviste más triste a Michael? Y el tipo me dijo, el día que yo vi más triste a Michael fue el día que lo llevaron por segunda vez a juicio y hubo un break en la corte y entramos a un cuarto los dos solos y él se quedó viéndome y me dijo, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué hice yo para que la humanidad me hiciera esto? Llorando desde luego. Entonces cuando uno ve el homenaje que Missy le hace a Michael, ahí uno entiende menos a la humanidad. Así es. Menos a la humanidad. Yo pienso que cuando el ser es tan grande, cuando la persona no cabe en los esquemas donde uno tiene que encajonar la persona es así o es así o es así, pero una genialidad como esta es difícil claramente de encajonar. Era un ser extraño claramente porque no encuentra un lugar en el mundo, es que no es tan difícil de entender, era tal su genialidad que es difícil encontrar un lugar en el mundo porque adicionalmente a eso nosotros nos erigimos primero que todo con una facilidad en jueces que es impresionante, pero segundo, si tú no logras encasillarlo aquí o acá o acá, claramente uno los rechaza y entonces nosotros en el homenaje decimos que se ha hecho cirugías o no, que es un ser extraño, claro, porque hay muchas personas en el mundo pero muy pocas como él. Y entonces uno dice de quién es el problema, el que se hace las cirugías o de la humanidad que no acepta a los demás como somos, es que nosotros no sabemos aceptarnos como somos, nos han vendido unos esquemas que claramente si no es así o así o asá, no tenemos el valor de lo que la aceptación de la humanidad requiere. Y hay que oír hablar la gente a la salida del tributo nuestro, ¿sabes? Ha sido una cosa maravillosa, la gente nos dice, el otro día llegó una señora y me dijo yo venía a disfrutar del ser que me encanta su música y salgo pidiéndole perdón. A formar, a formar, a formar, izquierda, mar, derecha y a marchar. Pueden ir a trabajar, pero regresar muy pronto, pues no descansaré, hasta que en casa no esté, el camino acechará, y al cantar esta tonada ya no se olvidará. ¿Cuántos montajes podemos calcular qué has hecho? La anterior ya contábamos como unos 20, por lo menos 25 montajes, porque empezamos en el 87 montajes de Navidad, que no todos se estrenan cada año, digamos cambiamos cada dos años y algunos han sido afortunadamente tan exitosos que dan para tres años. Pero en el año 2000 empezamos con los de repertorio universal, de repertorio universal hemos venido haciendo más o menos uno al año, duramos un par de años sin hacerlos, entonces ahí nomás tienes 12 y fácilmente 10 o 12 más, y eso sin hablarte de los pequeñitos, que para mí cuentan muchísimo. Es decir, hemos tenido anualmente otros dos, desde hace por lo menos 10 años, donde los dos programas de la escuela de formación hacen un espectáculo al año, se turnan, el programa de iniciación musical y el programa de teatro musical. Entonces 25 de los grandes es el mínimo que te cuento, y cuando te digo los grandes, los que la gente ha conocido, pero son muchos más. ¿Vas a estar en el Lincoln Center? Bueno, vamos a estar en el Rose Theater del Lincoln Center, ya además me dijeron un poco de jalón de orejas, el Lincoln Center tiene dos edificios, uno que es el antiguo donde está el Metropolitan y todo eso que no es ahí, y el nuevo donde está el Auditorio de Winton Marsalis, que ahí tiene un gran teatro que también es del Lincoln Center, que se llama el Rose Theater at Lincoln Center Divino. Queremos hacer una cosa maravillosa llevando el original, la más grande historia jamás cantada, porque en los Estados Unidos y en Nueva York sucede que si llevas un original tiene muchísima mayor validez que si llevas, pues es decir, allá viven ávidos del original, eso tiene un gran valor por fuera. Y ojalá pudiéramos llevar de verdad el tributo, la gente sale y dice ustedes, con estos que se van para Broadway, yo digo, ojalá, ojalá pudiéramos llevar los dos, sería maravilloso porque serían, a ver, es el mes de la hispanidad en Nueva York, entonces queremos tomarnos la ciudad de Nueva York, incluso con la marca que se llama Colombia, mucho más allá de mí, si es, ¿quién es Colombia a nivel de arte? Para con la reciente aprobación de la ley del espectáculo, poder consolidar a Colombia no solamente como un destino turístico, sino también cultural y nuevamente como una ciudad cultural, es que tenemos todo para hacerlo, sencillamente tenemos que atrevernos a pensar en grande y decir, nos merecemos lo mejor, de manera que queremos ir a mostrarlo porque claramente desde la meca del teatro musical, lo que puede generar como noticia y poner a Colombia, digamos, un poco en el mapa internacional, pues sería maravilloso. Bueno, vamos a ver. Yo soy una persona que ha crecido, de alguna manera hoy te puedo decir, haciendo lo que amo hacer, lo que amo profundamente hacer, con dificultades o no, si yo miro para atrás en mi vida y puedo definirme, digo, es una persona que claramente he podido hacer lo que he querido hacer en mi vida. He logrado vivir de esto, cosa que me encanta, soy una apasionada del arte en todos sus aspectos, soy, digamos, desde muy chiquita además, porque si me preguntas quién soy, claramente mis raíces vienen totalmente de una familia absolutamente musical y artista, tanto por el lado de mi mamá como de mi papá, y en ese punto me defino como una, sin duda una soñadora, he sido una soñadora empedernida, creo en los sueños, absolutamente creo que si uno no tiene sueños en la vida, no vale la pena vivir, pero los sueños entendidos de una manera en que tú mires hacia allá, quiero ir, y finalmente no es el soñador que no tiene ni idea qué es lo que está haciendo, es un soñador que claramente tiene un rumbo y un lugar a donde quiere llegar. Nosotros, sin duda ninguna en la compañía, hemos podido convertir en realidad muchísimos de los sueños y por eso nuestro libro de los 20 años se llama El poder de los sueños. Entonces me defino como una soñadora, como una apasionada de mi oficio, de los niños de Colombia. Yo defiendo absolutamente nuestro país, creo que es un país de oportunidades y asimismo las oportunidades muestran y presentan dificultades, pero son oportunidades. Creo profundamente en el talento impresionante que tiene este país y el futuro, porque claramente lo he visto, ¿sabes? Yo he visto junto a mí que soy, además, me siento bendecida por la vida de hacer lo que hago, sin duda ninguna. He tenido la suerte de vivir rodeada de niños que han puesto todos sus sueños entre mis bolsillos y con su talento y su impulso he podido vivir una vida absolutamente deliciosa. No me arrepiento un instante de mi vida de nada de lo que yo haya hecho. Y creo que, si bien habría mil cosas más que aún quiero hacer, te puedo decir que he vivido una vida como la he querido vivir y eso es maravilloso para poderse uno definir de qué es lo que hago y qué es lo que quiero hacer. ¿Quién soy? Yo soy un ser humano como todos los demás, como, y siempre lo he dicho, que hago un oficio, que de alguna manera el talento con el que lo mandan a uno son piedritas hacia el camino a la felicidad. Cómo eres feliz haciendo lo que te gusta hacer y en ese sentido me siento absolutamente afortunada y bendecida de haber, como te digo y te reitero, podido vivir de lo que es mi pasión. Tanto que es dificilísimo partir donde está el trabajo y donde los sueños. Misi ha sido directora de las obras de teatro musical más reconocidas en el país. En el año 2003 dirigió El Mago de Oz. En el 2006, Jesucristo Superestrella. Un año después, Son las 12, Es Navidad. En el año 2008, Gaitán, El Hombre a quien amé. En el 2009, Oliver. Y La Más Grande Historia Jamás Cantada, en el año 2010. Siempre he sabido que, de bebé, tus papás te hacían escuchar música. Toda la vida, sí. Y conozco infinidad de casos de la historia de seres humanos que han desarrollado talentos y cosas a partir de la música. Pero a mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención algo que percibo en nuestra sociedad. Y no hablo de nuestra sociedad colombiana, es como universal. Sí. Los papás cuando tienen hijos, ellos tienen chiquitos, ellos sueñan con que los hijos sean artistas, que desarrollen talentos artísticos. Pero yo siempre he dicho que hay un momento en la vida, yo no sé si sea exactamente en el colegio o en la universidad, donde esos sueños se castran. Esa es la palabra. Y yo siempre he dicho, la humanidad no sabe de lo que se pierde cuando castran todos esos procesos artísticos que un día pudieron ser grandes en un ser humano. Yo pienso que ahí volvemos una vez más a que hay que encasillar, hay que hacer las cosas como todo el mundo las hace. Es decir, todo lo que se sale un poquito de lo que estamos acostumbrados que nos da una zona de confort y que nos han enseñado a pensar que es la forma de tener éxito. Entonces, claramente, hay una cantidad de preconceptos con la parte artística que es dolorosa. Particularmente en este país, siento que hemos desconocido, es decir, no conocemos la poderosísima herramienta de transformación social que significa el arte. Crecer de la mano del arte hace mejores seres humanos, eso tiene un punto final. La parte creativa y la parte artística tienen una conexión más allá de las fronteras con lo que es la esencia de los seres humanos y yo digo de la vida misma, que es absurdo pensar en otra cosa. Pero yo creo que nosotros hemos caído, la humanidad, en una cantidad de preconceptos de qué es lo que te puede hacer feliz. Tenemos pánico a que nuestros hijos no logren alcanzar la felicidad si no hacen lo que está comprobado que mucha gente hace y que da plata y que da otra serie de cosas que yo personalmente soy el ejemplo contrario. A mí, afortunadamente en mi casa, por lo que estás diciendo, toda la vida me impulsaron a seguir lo que fuera mi pasión y lo que me hiciera feliz. Quizás por ser mujer me ayudaba, el hombre tiene un poquito más de, diría yo, exigencias por parte de que usted con qué va a mantener a su familia si se dedica a ser artista. Bueno, yo lo que creo es que si nosotros fuéramos capaces de confiar en que el talento no se manda gratuitamente. A ver, el que está, el socio que no nos falla no improvisa. Tiene clarísimamente establecido con qué nos manda, con qué herramientas, a quién. Y por eso decía yo, no nos hace ni mejores ni peores ser en una cosa ni otra. Sencillamente necesitamos los abogados, los ingenieros, los arquitectos, pero necesitamos los artistas, necesitamos los artesanos, necesitamos todos y cada uno de los que conformamos la humanidad, pues desde luego que nos han mandado con un talento, yo creo fielmente por una razón muy especial, y es que son piedritas que te conducen a ser feliz. Y en la vida siento yo es lo único que importa, es lo único que importa, porque es lo único que te lleva, porque es lo único con lo cual te construyes interiormente. Si lograste tener una vida feliz, te vuelves multiplicado en tu esencia, como ser humano, todo lo que tengas en el camino, y nadie va a decir que no necesitamos la parte económica para vivir con una cierta comodidad, para tener acceso a la educación, a poder, una cantidad de cosas que son maravillosas, pero es que eso viene detrás, si eres capaz de lanzarte al vacío y hacer lo que es tu pasión y lo que es tu talento. ¡Gracias! 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 Cuánta gente ha pasado, cuánta gente, calculémosla, por tu escuela, por toda la formación que le impartes en música, danza, ballet, todo eso. Mira, también hacíamos esas cuentas, entonces te digo, hace cinco años calculábamos que habían pasado más o menos unos 10.000 alumnos, pero el índice de crecimiento de la escuela en los últimos cinco años es absolutamente monstruoso, tanto que de verdad yo ya no tenemos cómo crecer más dentro de la escuela, dentro de la sede. Arrancamos con un nuevo proyecto de chiquiticos desde hace dos años y medio, que es el Missy Baby Spa, donde tenemos desde el embarazo, que era el gran sueño, también cubrir, digamos, esa parte de bebés. Entonces yo te podría decir ahorita que calculáramos, yo creo que serán unos 13.000, 14.000 alumnos, más o menos. Y un poquito, yo diría que hemos llegado a más allá del millón de espectadores en los espectáculos, que es, pues, maravilloso, maravilloso. Estamos, como te digo, recogiendo un fruto muy emocionante, muy emocionante, porque lo que yo veo que está sucediendo en el país con el teatro musical, no solamente con nosotros, es realmente lo que hace que se multiplique esa semilla. Y entonces, por decirte, en este momento todos los colegios están haciendo teatro musical. Casi la mayoría de los colegios bilingües están cerrando su año con un musical. Así arrancó, digamos, la consolidación de este género en Argentina, cuando los colegios, y obviamente que ahí está el futuro, y si lo ves, casi todos están dirigidos por los que son aún parte del elenco nuestro. Entonces esto se está multiplicando y ramificando de una manera y a una velocidad absolutamente emocional. Es muy importante como país unirnos. Si nosotros no nos unimos, apoyarnos mutuamente. Mutuamente. Nunca vamos a salir del hoyo. Digamos que al principio hacer camino fue muy difícil. Ganarte la credibilidad no ha sido un camino fácil. Dios mío, ¿cómo hacemos para que esto tenga 10.000 escenarios donde presentarte? Esta es la Colombia que queremos. Y este es el momento de muchas cosas con Colombia. Y lo estoy viendo y lo vamos a poder disfrutar y celebrar muy pronto. ¡Gracias!